Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí hoy en esta mesa del exilio latinoamericano, es un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas sobre el exilio hoy en este continente y este país especialmente, que siendo alguna es uno de los lugares decisivos para la migración y para los expatriados en gran medida de América Latina y del mundo occidental. Ahorita con la llegada de los migrantes y de los exiliados ucranianos a Tijuana. Bueno, yo no sé si es una coincidencia o más bien una estrategia programática que en esta mesa sobre el exilio latinoamericano estemos dos venezolanos, un nicaragüense y un cubano, que bueno, no es un secreto para nadie, que estos tres países representan realmente una especie de triángulo de las bermudas de los países perdidos y de los emigrantes en gran medida que están hoy en este país. Me acompañan Darío, alemán de Cuba, Wilfredo Miranda de Nicaragua y Alberto Barrera Tisca de Venezuela. A mí me gustaría iniciar con esta conversación acerca de la noción del exilio hoy. ¿Qué significa el exilio hoy en América Latina? Porque la palabra exilio tiene a veces un aura de prestigio, un aura romántica y un aura histórica que no necesariamente es así cuando se piensa en el momento en que está ocurriendo. Más allá de las terminologías y de las, digamos, precisiones jurídicas que distinguen ciertos perfiles de otros, para mí hoy en día un exiliado es un migrante y un migrante es un exiliado en sí mismo. Es decir, yo no le atribuyo ninguna aura de prestigio a ser exiliado, de hecho es una condición en absoluto deseable. Y que es algo que está ocurriendo actualmente, que tiene unas dimensiones que justamente se escapan a las palabras y se escapan a las definiciones. Hace un mes estuve haciendo una investigación, estuve haciendo un trabajo en Tapachula, la frontera sur de México. Y ahí es realmente donde se concreta, donde se ve realmente la magnitud del exilio latinoamericano. Por eso digo que hablar de exilio no es solamente hablarlo desde su perspectiva histórica, no es solamente verlo desde una condición subjetiva, sino también desde la problemática y desde la magnitud que esto significa. Porque decir exilio, uno siente algo humano, ¿no? Cuando uno dice exilio, un exiliado, ¿no? Pero cuando se dice un migrante, entonces algo humanitario. ¿Me explico? O sea, hay una ligera diferencia entre una y otra cosa. Entonces, la frontera sur de México hoy convertida, lo mencionaron en la mesa anterior, hoy convertida en el muro invisible de Estados Unidos, ¿no? El muro que iba a construir México, pues resulta que de alguna u otra manera está construyéndose, solo que es de carne y hueso y es un muro burocrático. Ahí hay alrededor de 130.000 personas por mes llegando que no pueden salir de Tapachula. Es decir, no pueden avanzar a ningún otro lado porque tienen que pasar primero por el tamiz, por el filtro bastante oscuro de la burocracia de la migración en México, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con muchos migrantes cubanos, nicaragüenses y venezolanos, además de migrantes africanos, chinos, que forman parte de la historia del exilio latinoamericano hoy. Por eso insisto en esto de pensarnos cómo se está desarrollando esta condición de exiliado, porque más allá de las diferencias anecdóticas, es decir, si en una fila, como de hecho lo vi, en una fila del Instituto Nacional de Migración, uno hace una pregunta a cada migrante, es una historia completamente distinta. Y esa historia completamente distinta, aunque anecdóticamente varía, la condición subjetiva es muy parecida. Por eso, si se suele llamar al exiliado como este sujeto que huye de su país por una persecución política, lo cual, digamos, tácitamente sugiere que esta persona era un sujeto importante, hay persecuciones políticas de personas anónimas, digamos, ¿no? Cuando en realidad nadie es anónimo realmente, ¿no? Cada persona es una historia, cada persona es una vida truncada, por eso dije al principio que el exilio no es una condición deseable. Y esa condición subjetiva, de alguna manera, nos hace iguales a todos los que están ahí. Muchos haitianos también, que forma parte también de ese otro vértice del exilio latinoamericano. Me hubiese encantado tener algún exiliado o migrante haitiano aquí al lado, porque es una voz sumamente importante de lo que está pasando ahorita, y de cómo, insisto, se está desarrollando este exilio. Entonces, bueno, con esta premisa yo quiero, quizás en el mismo orden en que estamos, cederle la palabra a Darío y vamos a continuar elaborando sobre este tema. Bien, la figura del exiliado en Cuba, digamos desde el año 59, sobre todo esa primera generación, triunfa la revolución por tocar el tema específico en mi país, pues sí se ha creado una especie de mito alrededor de eso, el exilio dentro de la comunidad de exiliados, ¿no? A veces hay momentos, ¿no? Yo soy de esta generación, tú eres de esta generación, y hay incluso hasta jerarquías dentro del exilio. Y claro, va pasando el tiempo, ya esa primera resistencia que se le hizo al gobierno de Fidel Castro, pues digamos que ya toda esa gente se fue, pasó el tiempo, y realmente se ha mantenido esto del exilio, aunque realmente es difícil a veces ver en qué momento es, o sea, la migración y el exilio, los dos términos, es complicado ver en qué momento se separan, ¿no? Porque en países, imagino también, sucede también en Venezuela y en Nicaragua, donde ya el Estado llega en un momento en el que controla todos los aspectos de tu vida, es totalitarismo, entonces, incluso esas personas que mencionabas que eran anónimas, pues, exacto, también cuenta como, podría contar como exilio, porque sí hay una presión de los poderes del Estado, de la policía política, etcétera. Y bueno, nada de eso, es muy curioso, ¿no? Y también, digamos, los mitos que trae el exilio, por lo menos en el caso de Cuba, hay un momento en el que parece que hay un país aparte, los exiliados se van uniendo, y digamos, hay toda una mitología que parece, llega a parecer como la del pueblo elegido, ¿no? Que fue expulsado de su tierra, y busca la tierra prometida, en algún momento regresar, y va así, ¿no? Y trata de, vengan hermanos, vengan, vengan, y se van nucleando, y realmente a veces parece como una especie de país aparte, hay un dolor que se reproduce, y claro, las nuevas generaciones en estos tiempos, en los últimos, que la represión política ha aumentado mucho, pues, o sea, sí ha vuelto a retomar esa figura del exilio, que durante los años 90, ya la gente empezó a verlo como migración, por la crisis económica que se veía, que básicamente era por cuestiones económicas que se migraba, ¿no? Bueno, nada. Bueno, yo vengo de Nicaragua, donde hay una dictadura clara y abierta, que dirige, que dirige Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el exilio es una de las consecuencias más graves, de esa crisis que atravesamos desde 2018, cuando en Nicaragua estallaron unas protestas inéditas, sociales, el país se levantó, tras 10 años, 15 años, de un gobierno autoritario, se levantó, y el gobierno lo que hizo fue reprimir las manifestaciones, más de 355 personas fueron asesinadas con disparos letales a la cabeza, al cuello y al tórax, y a partir de eso, que el gobierno desarticula las calles, comienza una persecución contra todos los liderazgos opositores, con la gente que estaba en las calles, y la gente comienza a huir. Al día de hoy en Costa Rica hay más de 120.000 nicaragüenses solicitantes de refugio, y en este momento, o el año pasado, que Daniel Ortega volvió a desatar una cacería de opositores, que encarceló, a ver, Nicaragua iba a unas elecciones, para ponerles contexto, en 2021, y Daniel Ortega encarceló a todos sus contrincantes, casi 70 nuevos presos políticos, y desató, al perpetuarse en el poder, causó otra nueva oleada de exilio, no solo de esta diferencia de exilio, el periodista, el político, el defensor de derechos humanos, sino que la gente comenzó a ir, si por primera vez vimos nicaragüenses encabezando las caravanas, que antes solo las poblaban salvadoreños, Honduras, en cierta medida guatemaltecos, porque en Nicaragua la crisis política ha venido aparejada con una crisis económica, y al final, o sea, hay miles de razones por las que la gente se exilia, en Nicaragua ahorita son muchos jóvenes los que se están yendo, porque el gobierno cerró seis universidades, las confiscó y las puso bajo su control, y uno habla con la gente, en Nicaragua es un país desesperanzado, entonces la gente, en Nicaragua la gente se ve en una disyuntiva, o caes preso, por pensar diferente, o te vas, o te vas también porque no hay trabajo, porque la comida, la vida es muy cara, y entonces solo en este año, la patrulla fonoteriza de Estados Unidos reporta al menos 80 mil nicaragüenses que se han entregado en la frontera, entonces eso estamos hablando de casi las estimaciones de ANGNUR, de casi 200 mil nicaragüenses que han salido huyendo de Nicaragua desde 2018, y al día de hoy en Nicaragua, digamos, es delito pensar diferente, la última oleada represiva que estamos viendo la semana pasada, porque ahorita en abril estamos cumpliendo cuatro años de las protestas, es contra los músicos, contra los artistas, o sea, están echando, echaron preso a tres músicos, por un día hacer un concierto y cantar una canción alusiva a las protestas, y se copiaron el modelo cubano, o sea, estuvieron cuatro, estuvieron como más de una semana presos, no daban razón del paradero, y lo que hicieron fue, ok, quieren salir libres, compren un pasaje de avión y se van, o sea, ahora no solo hay exilio, sino que el gobierno también está empezando a desterrar las voces críticas, en Nicaragua hay más de 14 personas condenadas entre 8 y 12 años de cárcel, por poner un tweet, por poner una publicación en Facebook con la ley de ciberdelitos, que es la ley mordaza de Daniel Ortega, que ahora también Maid Bukele está emulando en El Salvador. Buenas tardes, voy a tratar de poner en contexto un poco el proceso venezolano, porque Venezuela es un, creo yo que es un país muy particular dentro de América Latina, es quizás el único país, o el único estado verdaderamente petrolero, y los venezolanos, hasta hace 20 años, no éramos migrantes, sino todo lo contrario, en Venezuela, una botellita de agua como esta, con lo que costaba una botella de agua, se llenaba el tanque de gasolina del automóvil, porque la gasolina era muy barata, era un estado petrolero, y los venezolanos éramos conocidos más bien como los tabarato dame dos, porque todo les parecía barato, iban a Miami, y era una sociedad con una idea de riqueza y de prosperidad, que más bien recibía migrantes ecuatorianos, colombianos, peruanos, que venían a trabajar, huyendo en una especie de migración, una migración económica. Con todo el proceso, y para retomar un poco, la pregunta inicial, o el planteamiento inicial que decía Zacarías, Zafra, todo el proceso que se inicia en 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, empieza un proceso de migración, de ida hacia afuera de los venezolanos. Al principio, y eso coincide un poco con la idea del exilio más romántica, que era gente que podía, temía que fuera un proceso como el cubano, por ejemplo, y se iba del país, gente con dinero, que también temía ideológicamente que se repitiera el proceso cubano y se iba del país, profesionales, pero con el deterioro y el fracaso un poco del modelo, empezó toda la crisis económica que nos lleva hasta este punto, donde según ACNUR, hay más de 6 millones de venezolanos fuera del país. No sé si han visto las imágenes, pero hay una migración que además sale caminando desde Venezuela hasta Chile, digamos, por Colombia, por Perú, es una migración que tiene un toque económico fundamental, pero también la clara idea de que no hay futuro en el país. Y yo creo que eso es fundamental a la hora de ver las nuevas migraciones en América Latina, que como decía Zacarías, tienen en México un punto importante porque este es el paso hacia los Estados Unidos. Y ahí, gran parte de la migración, incluso cubana, nicaragüense, venezolana, trata de llegar aquí y de cruzar para llegar a Estados Unidos y es parte del acuerdo del gobierno mexicano con los Estados Unidos. Es decir, a los venezolanos en este momento se les está pidiendo desde hace un mes o un poco más visa para entrar a México, cosa que antes jamás se había pedido, pero tiene que ver con el mismo problema, con evitar y tratar de frenar la migración hacia los Estados Unidos. Yo sí siento que hay un proceso muy distinto que en América Latina históricamente el exilio es algo importante. Es decir, muchos de nuestros héroes, pienso en San Martín, pienso en Simón Bolívar, en Bernardo Higgins, murieron fuera de sus países, ¿verdad? José Martín estuvo mucho tiempo fuera. Es decir, la idea del exilio siempre ha estado como presente desde la fundación, pero ahorita tiene un elemento económico fundamental, pero también tiene un elemento mediático. Estas grandes caravanas, digamos, que hacen que la gente en realidad no vaya a ningún lado, sino trate de ser migrante, de montarse en el camino y de permanecer ahí, de quedarse ahí y eso se convierte en una forma de vida. Que no sabe uno ni siquiera dónde va. Esta idea del exilio implica que había una nueva nacionalidad, un destino al cual aspirar. Yo creo que eso todavía está lejos, digamos, es una utopía todavía más lejana en estos momentos. Sí, yo creo que eso también nos pone ante la idea de justamente cuál es el destino de estas personas, ¿no? Porque quiero volver a lo que había comentado sobre Tapachula, ¿no? Que es una ciudad, me parece, clave y fundamental para poder entender la magnitud de la migración en América Latina hoy. Estas personas, algunas, no todas, incluso, quieren ir a Estados Unidos porque resulta que México también se está convirtiendo por primera vez en la historia en un país de llegada, ¿no? Primero ha sido un país de emigrantes históricamente, luego un país de tránsito en los años 90, luego en estas primeras dos décadas y ahora se está convirtiendo en un país de llegada, ¿no? De personas que quieren quedarse ahí. Pero, cuando estas personas llegan a Tapachula y es importante también hacer por un instante el recorrido, ¿no? Porque los venezolanos, por ejemplo, al igual que los cubanos, cuando se podía entrar acá a México, las personas llegaban en aviones y luego subían por tierra hasta la frontera con Estados Unidos y cruzaban el río, ¿no? Eso era lo que se estaba haciendo hasta hace algunos meses. Ahora, con la exigencia de la petición de visa que además viene de alguna manera encadenada con otras peticiones de visa en el camino, porque no es solamente México, sino que hay ya varios países que han cerrado la puerta, lo cual nos pone un poco en, no voy a decir en entredicho, pero sí en observación de qué se trata realmente esto de la hermandad latinoamericana, ¿no? Entonces, claro, estas personas van desde Ecuador, desde Colombia y desde ahí caminan por Panamá, luego Costa Rica, luego Nicaragua, luego Honduras, Guatemala, México. Cuando llegan a México después de recorrer 10.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, etc., resulta que no tienen lugar a dónde ir porque no los dejan pasar. O sea, cuando llegan aquí, el muro es, están obligados a solicitar refugio, obligados, ¿no? Y la institución que está facultada para ofrecer el refugio está colapsada, entonces no puede ofrecer refugio a estas personas. ¿Qué pasa si a alguna de estas personas se les ocurre? Y al decir personas, no es que personas, somos nosotros cuatro perfectamente, podemos ser cualquiera de ellos. De hecho, estuve platicando con un ex miembro del ejército sandinista, que es uno de estos exiliados realmente que llegaron a su casa, lo metieron preso durante dos semanas en un cuarto sin comida y luego se escapó. Y cuando digo que alguien de 54 años, es decir, tenía su vida hecha ya, resulta que se tuvo que ir de un día a otro y dejar todo atrás. Entonces, personas así como cualquiera de nosotras que está aquí sentado, se encuentran con este muro y luego ¿qué pasa si dice yo no me quiero ir por la vía del refugio, sino que yo quiero irme por tierra como se iban antes? Tenemos la Guardia Nacional que es la Border Patrol de México, que es la Guardia Fronteriza de México. La Guardia Nacional es la nueva guardia fronteriza, es el muro de carne y hueso que hace en cualquiera de los puntos de control informales en el camino los regresa a la estación migratoria en Tapachula que es prácticamente una cárcel, de hecho es la estación migratoria más grande de América Latina. No hay otra cárcel de migrantes más grande en todo el continente que la que hay aquí en la frontera sur. Entonces ahí los meten presos por semanas o incluso meses para obligarlos a solicitar refugio. Y ahí empieza el ciclo. Por eso son 130.000 personas, el mes siguiente son 260.000 personas y así va. Y eso es lo que tiene colapsado no sólo la ciudad que es lo evidente sino colapsados a los sujetos, a las personas. Están profundamente traumadas porque no tienen lugar a dónde ir. Entonces el exilio latinoamericano y la migración latinoamericana hoy tiene un poco ese color de presidio, tiene un poco ese color de no tener lugar a dónde ir y de ser literalmente apatrias. Hay muchos migrantes también cubanos, es lo que se está viendo a raíz de las protestas violentas que hubo, o sea, de la represión violenta que hubo hace algunos meses, ha crecido muchísimo y por supuesto la diáspora venezolana que ya la iba reconstruyendo Alberto que empezó con esta imagen del exiliado que tiene los medios y que elige el destino a dónde ir para escapar de una suposición, de una intuición, ahora tenemos venezolanos que cruzan la selva del Darién en Panamá para llegar al sur de México y que no tiene lugar a dónde ir. Entonces, no sé si alguien quisiera continuar en esta línea sobre el destino de América Latina en el sentido de la movilidad de las personas, ¿no? Porque hace algún tiempo, en esto también jugó mucho la ficción megalómana de Hugo Chávez se pensaba América Latina como un espacio de poder de unión económica, de unión de mercados, de fronteras abiertas, incluso ese intento fallido, ¿no? Del Mercosur para todos y luego del ALBA y luego de todos estos intentos de integración nos damos cuenta ahora con una con un continente con las fronteras cerradas en muchos puntos, con un continente casi parcelado que impide la movilidad de las personas. Yo quisiera interrogar justamente ese concepto de la hermandad latinoamericana, de la fluidez del continente de las personas en América Latina porque se nos ha enseñado históricamente que son uno solo, pero en la práctica pareciera que no. Voy a creo que me gustaría particularizar un poco porque creo que podríamos hablar después de Nicaragua y Cuba. Yo creo que el caso de Venezuela otra vez es distinto. Yo por lo menos percibo que en Venezuela podríamos hablar de un modelo de dictadura porque no deja de serlo pero manejado operativizado de una manera blanda con espacios democráticos de representatividad que puede administrar el poder para permanecer en él sin arriesgarlo pero otorgando espacios que le dan legitimidad a Maduro digamos en este caso y creo que en Nicaragua y en Cuba eso no se está dando digamos si son dictaduras en el modelo más clásico de lo que encontramos y Dicuilfredo nos puede decir después pero si hay elecciones Daniel Ortega encarcela a sus opositores y se acabó digamos en Cuba ni se diga y entonces también podrá Darío contarnos el caso venezolano es mucho más difícil de explicar y a veces de comprender porque tiene espacios de legitimidad es decir de donde se funcionan medios de comunicación donde supuestamente hay un congreso o hay elecciones donde hay unos poderes como la defensoría del pueblo es decir hay una representación democrática que parece legítima y que le funciona muy bien a la autoridad pero que cuando necesita ser represivo brutalmente represivo lo hace sin ningún problema es decir Venezuela el gobierno venezolano tiene un problema con la corte penal internacional y tiene una denuncia de 8000 personas ejecutadas de manera extraoficial a manos del estado de los cuerpos represivos en los últimos años es decir estoy dando esta cifra simplemente para indicar que a pesar de toda esta apariencia también se ejerce el poder de una manera represiva yo siento para tomar el interrogante que ponía Zacarías que es muy difícil evaluar la solidaridad o no latinoamericana en estos términos yo creo que por ejemplo los países vecinos a Venezuela han sido muy solidarios Colombia Perú en general Ecuador incluso Chile que queda más lejos en principio es decir hay que entender lo que significa para un país recibir dos millones de personas de repente son países igualmente pobres con el mismo problema de desigualdad con los mismos problemas a nivel de servicios es decir esas migraciones también representan un problema real administrativo es decir vital laboral entonces Gabriel Boric hace poco planteaba que había que plantearse digamos asumir ese problema de manera regional y creo que tenía razón es decir porque no es un asunto simple de solidaridad sino de viabilidad que haces con la cantidad de gente yo creo que también la migración pasa por eso digamos ese tema pero digamos de entrada me parece bien bueno que quizá hablen Wilfredo y Darío un poco desde las perspectivas internas de cómo es por qué la gente migra y cómo son o no los sistemas internamente en Nicaragua y en Cuba para responderlo a dos cosas primero me gustaría hablar sobre el tema de la solidaridad la frontera más amable para los nicas es Costa Rica y Costa Rica es un país pujante económicamente que depende mucho del turismo y que ha abierto las puertas yo soy un refugiado en Costa Rica y solo basta hacer una llamada para estar legal en Costa Rica y iniciar un proceso pero un proceso que puede durar entre tres a cinco años porque está colapsado hay demasiados nicaragüenses y una cosa de la que no se habla que en el exilio hay una crisis humanitaria es decir uno visita a los exiliados nicaragüenses en San José y viven en unas condiciones deplorables viven unos cuartos del ancho de esta mesa con todo encima tienen problemas de salud y el gobierno de Costa Rica ya ha empezado a sentir la carga de estos 120 mil nicaragüenses y no quiere declarar que hay una emergencia humanitaria en Costa Rica porque eso mancha su imagen de país su imagen ante el turismo porque es un país que vende turismo y no puede decir aquí hay una crisis humanitaria entonces hay digamos esa conversación también en Costa Rica ahora para también contestar el tema de Nicaragua si es una dictadura total y derecha o sea en Nicaragua te persiguen por todo es el único país del hemisferio occidental donde no hay un periódico impreso al día de hoy hay tres redacciones de medios de comunicación confiscada la semana pasada el gobierno eliminó la última organización defensora de derechos humanos que quedaba en el país no hay sindicatos no hay universidades no hay nada todo lo controla Daniel Ortega y Rosario Murillo y en ese sentido es imposible vivirla por eso la gente se está yendo o sea lo que pasó en 2021 hubo una esperanza de que la oposición pudiera disputarle el poder a Ortega en la urna sabiendo que Daniel Ortega controla todo el poder electoral hace fraude pero Daniel Ortega le dio miedo de medirse en la urna y no solo apresó a todos los precandidatos presidenciales sino que ilegalizó a la oposición en Nicaragua no hay oposición no hay o sea hay partidos comparsas pero no hay una oposición real legal como existe en Venezuela y yo siempre hablo eso con colegas de Venezuela que dicen a nosotros nos parece que lo que pasa en Nicaragua es demasiado o sea el extremo es decir no hay no hay ninguna representatividad no hay ese juego que tiene Maduro que alguien me dé legitimidad Daniel Ortega no le interesa la legitimidad porque no la tiene o sea él se mantiene gracias en el poder por la represión el ejército la policía y digamos también la economía se mantiene va mal pero se mantiene porque en este juego de los exiliados también hay una ganancia perversa que saca Ortega con arremesa es decir todos estos 120 mil nicaragüenses que están en Costa Rica los 80 mil que han llegado a Estados Unidos tres meses después que llegan al país o medio se acomodan empiezan a enviar dinero y entonces eso le da digamos oxígeno de cierta manera también al régimen a ver en Cuba tenemos una dictadura ya de 63 años o sea hasta cierto punto ya o sea no yo pero sí la generación de mis padres de mis abuelos sí vivió las etapas por ejemplo como la que esos espacios de legitimidad ya no existen o sea Cuba es un partido o sea Cuba hay un partido único un sistema de partido único oposición cero o sea los espacios de legitimidad en cualquier caso lo consigue con ciertos sectores de la izquierda internacional que todavía viven la parte romántica de la revolución cubana que realmente no es tal el exilio en Cuba en un principio fue así fueron las personas que tenían la posibilidad de irse cuando triunfa cuando triunfa la revolución fueron las o sea las personas que tenían más posibilidad gente realmente con mucho dinero y justamente se establecieron allá en en Miami posteriormente ha habido otras olas migratorias pero también también se puede decir del exilio que ha servido y eso es una una técnica que ha causado siempre el castrismo que ha sido la de abrir la válvula de presión nosotros no tenemos una frontera o sea la gente no puede irse caminando cruzar un muro no habría en cualquier caso 90 millas hacia hacia Estados Unidos y se ha hecho y han sido muy dramática esas escenas y entonces sí ha habido momentos periodos en que se ha abierto la válvula cuando hay mucha presión cuando hay muchas tensiones políticas abren un poco la válvula en los años 80 hubo una situación interna en Cuba a partir de que el país por primera vez abrió un poco ve cómo se vivía en Estados Unidos la gente empezó a querer dijo bueno es que el resto del mundo o sea en Estados Unidos no sé les va bien a los que se fueron en un principio queremos que nos vaya bien también y bueno hubo una se abrió la válvula de escape incluso se sacó la gente de las prisiones y a los gays a toda la comunidad se cogió y se le montó en barcos para que se fueran a Estados Unidos en los años 90 ante el cuando el periodo especial cuando cayó el campo socialista sucedió igual y ahora estamos viendo lo mismo con Nicaragua que Ortega y si estamos exacto los cubanos ahora están pasando por Nicaragua la nueva válvula después de los sucesos del 11 de julio que miles de cubanos salieron a las calles a protestar pidiendo libertad y pidiendo bueno estaba en medio de la pandemia no había medicinas no había comida apagones eléctricos y bueno igual no hay libertades políticas salieron a las calles el gobierno reprime y después apenas unos meses después el gobierno de Nicaragua le quita el requisito de visado a los cubanos entonces se calcula que desde ese día que fue finales de noviembre hasta febrero fueron entraron lograron entrar a Estados Unidos 48 mil cubanos otros tantos se han lanzado al mal y a pesar de que aunque lleguen a Estados Unidos en teoría ya la ley de pies secos pies mojados no existe respecto a la solidaridad realmente en América con los cubanos hay ciertas hay una mano un poco más suave que con otros migrantes también los cubanos tienen una posibilidad que no tienen otros migrantes y es que hay una comunidad muy bien establecida en Estados Unidos que financia esas rutas migratorias y se financia con muchísimo dinero los cubanos también lo venden todo abandonan completamente el país lo hacen sobre todo jóvenes y digamos que el cubano no consigue emigrar sin dinero y entonces eso le abre ciertas puertas además que los países de Centroamérica como que le dan paso porque saben que existe la ley de ajuste cubano que los cubanos en Estados Unidos al año y un día pueden solicitar la residencia entonces bueno como que pasen porque no se van a quedar aquí y eso es algo que por supuesto también ha ayudado a motivar más esa oleada migratoria que hoy por hoy está en aumento yo creo que tenemos el tiempo perfecto para abrir la participación del público nos quedan 10 minutos de esta mesa así que si hay alguien que quiera hacer una pregunta el micrófono está abierto también nos gustaría mucho escucharlos pueden levantar la mano y se les acerca el buenas tardes mi nombre es Salvador Ortega y soy el primer ombudsman empresarial registrado en la organización de Estados Americanos todo lo que ustedes han dicho en la OEA obviamente lo tenemos en cortito a mí me extraña que habiendo gente tan inteligente y hombres también plantados no arreglemos el sistema latinoamericano es decir ustedes saben que se aproxima en el mes de junio la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles que ahí estaré yo pertenezco al sector empresarial el sector que damos trabajo invertimos y pagamos dinero para que existan las universidades como esta para que exista el gobierno como el que todos tenemos mal gobierno y aún así tengo una constricción tan grande que digo no puede ser que no existan seres humanos en el cual pongamos un tajo tenemos más de un siglo más de un siglo luchando con los hombres que les entregan el poder a una sola persona no puede ser que no podamos poner a la academia al sector empresarial al sector obrero al sector financiero al sector por qué no decirlo religioso junto con el con el ejecutivo a tomar decisiones que afectan a todo el pueblo eso sería democracia y no dejar en manos de un solo hombre que ya todo el mundo lo sabemos como Hitler como Castro como etc etc las manos de todo un pueblo en una en una soberbia que ustedes lo saben es el fondo de todo el ser humano o tiene la soberbia o tiene la humildad yo les dejo esto de tarea y espero verlos o por lo menos que nos escuchen en la novena cumbre de las Américas a donde se toquen estos temas tan delicados tengo compañeras de Nicaragua que llorando se acercan y me dicen ombudsman que podemos hacer Daniel Ortega tiene francotiradores si mal no recuerdo el año pasado llevaban cerca de 650 muchachos por los regular universitarios con una con una bala en la cabeza y así el caso por ejemplo de Venezuela tengo compañeros también de Venezuela que viven ya en Estados Unidos ya sea en Washington en Houston hasta Nueva York y cuando tenemos las reuniones allí mismo en la ciudad de Washington hacen sus expresiones y saben exactamente que es lo que está pasando en el país pero no puede ser que habiendo miles o por lo menos decenas de hombres pensantes no podemos arreglar un sistema en todo el hemisferio claro lo tenemos que hacer desde la cabeza en México tenemos un desastre y lo ven claramente por darle el poder a un solo hombre y siempre no falta ¿verdad? los besamanos que por un peso se venden ¿en detrimento de quién? del pueblo y se habla muchas veces del pueblo de México hoy en día espero yo tanto en la cumbre como en la asamblea que va a ser en Perú toquemos el tema específicamente de México porque yo soy mexicano y por qué no también vemos todos los temas de todo latinoamericano que está dando una vuelta podríamos decir a la socialdemocracia que así debe de ser es decir tenemos que preocuparnos por la gente que tenga sus desarrollos y que haga lo que más le convenga de acuerdo a la misión que ellos tengan para beneficio propio y como dice la carta el Estado tiene la obligación de darle al hombre la seguridad para que se desarrolle y la libertad y la protección y mantenerlo libre de temor ¿y qué creen? la gente le tiene miedo al SAT y le tiene miedo al gobierno y eso no debe de ser muchas gracias por la oportunidad buena tarde hola ¿cómo están? me llamo Mauricio este qué gusto verles por acá ¿cuál creen ustedes que debería ser la postura del gobierno mexicano en este momento respecto a todas las personas que están llegando de muchos países y justo esta esta problemática que Zacarías comentaba en Tapachula por ejemplo bueno lo mismo está pasando en la frontera norte ¿cuál debería ser la postura del gobierno mexicano con base en su opinión? y muchas gracias por la mesa bueno en principio ya lo dijeron en la mesa anterior es dejar hacer el trabajo sucio a Estados Unidos pero más que con las personas en principio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido una postura bastante vergonzosa con Nicaragua en el sentido que en la OEA en la ONU vota o evita votar contra resoluciones que critican al gobierno de Daniel Ortega y no no ha podido tomar una postura frente a una dictadura tan clara y abierta como la de Daniel Ortega entonces yo en principio empezaría por ahí y con el tema de los migrantes pues creo que evidentemente creo que están colapsadas las instituciones que trabajan en eso pero deberían un poco de dejar de someterse digamos a estas políticas que vienen de Washington respecto a los migrantes yo no tengo la respuesta pero creería que eso sería un buen paso para empezar no sé bueno sí en primer lugar es eso la cuestión de estas políticas que se dictan desde Washington de todos estos programas está el el Quédate en México también la cuestión de o sea como refuerzan incluso a veces hay como hasta hechos violentos también las malas condiciones en las que viven los migrantes en cárceles como bueno estaciones migratorias como siglo XXI por ejemplo y por otro lado también que es lo que decía Wilfredo que es lo de o sea la postura la postura pública en cuanto a política internacional del gobierno de México por ejemplo en el caso Cuba que invitaron al dictador de turno como cuando las fiestas patrias como una especie de invitado especial se habló de que Cuba era la última numancia y ese tipo de cosas no sea está está legitimando a o sea está legitimando dictaduras realmente en América Latina no sin ningún o sea yo realmente no trato de pensar y no encuentro cuál es el motivo detrás de esa legitimación o sea de legitimar esas dictaduras así públicamente pero pero lo cierto es que lo está haciendo y y claro eso digamos que le hincha el pecho a a estas dictaduras bueno solo voy a agregar un poco en la en el camino de lo que dice Darío uno de los grandes problemas que que creo que tenemos los venezolanos los cubanos los nicaragüenses es que el poder en nuestros países invisibiliza la miseria de los ciudadanos ¿no? en Venezuela incluso están invisibilizados los migrantes durante muchos años muchos años o un año y algo el gobierno negó que la gente estuviera saliendo digamos ¿no? entonces creo que eso es muy importante para todos nosotros digamos incluso visto en cualquier otro país digamos la visibilidad de lo que ocurre de quienes están caminando y de la realidad que está viviendo yo creo que este habría que empezar por ahí por la información y la transparencia por asumir que esto realmente está ocurriendo que los migrantes existen que son gente que están detenidos retenidos en un camino este tratando de sobrevivir bueno yo nada más ya terminaría con esta mesa diciendo expresando mi preocupación honesta sobre el futuro de la movilidad en América Latina especialmente en México yo llegué a México hace seis años Alberto tiene mucho tiempo más yendo viniendo yo emigré completamente hace seis años fue muy fácil pasar muy fácil quedarme eso ha venido cambiando hacia peor digamos si yo tuviera que emigrar ahora sería exponencialmente más difícil entrar a este país de lo que fue hace seis años y de eso no solamente tiene la culpa digamos el discurso de Trump de Estados Unidos es decir hay una política de contención a los migrantes a las personas por eso es importante decirlo una y otra vez que los migrantes son personas como cualquiera de los que estamos sentados ahora y hay una política abierta de contención ya rayando hacia la expulsión y al desprecio el presupuesto de vuelos y de la estructura de deportación en México es tres veces mayor que el presupuesto que se le asigna a la comisión de ayuda a refugiados eso es ya una medida digamos explícita de lo que está sucediendo ahora entonces simplemente manifestar mi preocupación para los latinoamericanos que estamos en el exilio ahora no importa de qué generación seamos no importa en qué tiempo estemos del futuro de la movilidad y el futuro de esos destinos mientras sigan existiendo sujetos y estados criminales y dictatoriales como los que nos expulsaron a nosotros y a muchos otros les agradezco muchísimo su su interés si están aquí sentados es porque les interesa este tema les agradecemos les agradezco muchísimo que hayan estado acá y bueno la invitación es a seguir conversando sobre esto y a seguir poniendo siempre el ojo crítico y vigilante sobre lo que está pasando con las personas en situación de movilidad en América Latina muchas gracias y buenas tardes aplausos 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 aplausos